Bueno, hola, ¿cómo andan? Les quería hacer este video para que sepan un poco sobre la carga inalámbrica y qué es lo que descubrí, que me quedé muy sorprendido. Bueno, acá lo primero que tenemos es un iPhone 8 que tiene la carga inalámbrica habilitada. Y es más, este iPhone está en iOS, vamos a ver, general, información, está en iOS 11.2.1 que supuestamente, no supuestamente, sí, ya tiene que tener la famosa carga inalámbrica rápida. Bueno, entonces, ¿qué hice? Les voy a contar. Este es un cargador que compré en una página en China. Es un cargador que sale 23, 24 dólares y lo compré en China. Este es el cargador que venden en la página de Apple. Bueno, este lo compré en el Apple Store por internet en la página en Estados Unidos. Y me lo mandaron a domicilio y después, bueno, conseguí una persona que me lo traiga. Y después, bueno, tenemos el cargador normal que viene con el teléfono. Este cargador sale 25 dólares. Este que es el Belkin, vamos a decir, que está certificado por Apple, sale 60 dólares aproximadamente. Más después el costo de estar en Argentina. Entonces, es muy simple. ¿Cómo funciona esto? ¿Está el teléfono acá? Bueno, cuando uno lo apoya, vamos a ver primero este. Empieza a marcar carga. Levanto, deja de cargar. Vamos a desbloquearlo. Y tiene una lucecita. Lo apoyo y empieza a cargar. Listo. Lo mismo con el Belkin. Todo tiene el mismo funcionamiento. Lo apoyo, comienza a cargar, lo saco, descarga. Bueno, yo hace ya un tiempito que lo tengo a estos dos cargamones. Y me llevó a una sorpresa. ¿Qué pruebas he realizado? Bueno, he realizado la siguiente prueba. Siempre he hecho cargas de 30 minutos. No sé, el teléfono estaba al 20%, lo he cargado, lo he cargado durante 30 minutos a ver cuánto porcentaje me cargaba en un iPhone 8. En un iPhone 8 que tiene una batería más chica. Pero a mí me servía. Si yo siempre hago la prueba, la misma cantidad de tiempo en el mismo teléfono, puedo sacar un parámetro. Y me llegó una sorpresa enorme. No voy a hacer toda la demo como hacen todos los youtubers, de poner el teléfono y dejarlo filmando. Si quieren, lo hago. Pero les quiero contar la verdad. Cuando lo cargo en este teléfono, en 30 minutos, ya lo hice muchas veces, en 30 minutos me carga un 20%. Lo repito. En 30 minutos me carga un 20%. O sea, si lo tengo al 20, se va al 40. Si lo tengo al 30, se va al 50. Y si lo tengo al 50, se va al 70. Pero siempre fue exactamente igual. ¿Cómo lo cargo? Ah, sí, ¿cómo está ahora? Con todo prendido, lo único que tengo, el modo no molestar para que no me entre llamadas. Siempre lo cargo igual. Y me cargó 20% en 30 minutos. Ahora, cuando voy al Belkin, que supuestamente es el certificado, esta es mi sorpresa. Siempre que lo cargo, escuchen esto. En 30 minutos me cargó el 12%. Sí. En 30 minutos nunca pude cargar más del 12%. La verdad es que me siento totalmente defraudado. ¿Por qué? Porque este cargador sale 65 dólares y este cargador sale 23, 24 dólares. No sé qué hicieron estos chinos. No sé qué tipo de cargador porque no hay tantas especificaciones. Acá dice que ya puede ser que este, que este tiene 10 watts de potencia y lo cargue un poquito mejor. No lo sé. La verdad no lo sé. No puedo encontrar explicación. Lo que sí, no corresponde que un cargador comprara un Apple Store a 60 dólares en 30 minutos me cargue un 12%. La verdad es que yo no lo puedo creer que sea así. ¿Qué me sirve como referencia? El cargador original, el que va a la pared, el que viene con la cajita. En 30 minutos, el cargador original con el iPhone, en 30 minutos me carga aproximadamente 27, 28%. Lo repito. En 30 minutos, el cargador con el cable me carga 27, 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga inalámbrica es lenta comparado con el cargador. Pero el cargador certificado por Apple es extremadamente lento. Muy lento, se los aseguro. Yo no sé la suerte que tuve de conseguir este cargador. O ustedes, alguno que tenga un cargador que no sea el Belkin, por favor. Porque yo les juro, me gasté los 60 y pico de dólares que sale este cargador para que me cargue al 12%. Este me carga al 20. ¿Qué es lo bueno? ¿Y para qué lo recomiendo? Para la mesita de luz. Porque todos los cargadores en el hombre cargan lenta. Entonces, cuando uno se va a dormir es cómodo porque está en la mesita de luz. Le entra un mensaje, lo saca, contesta el mensaje, hace un llamado y no tiene que volver a enchufar el cablecito. Para eso es muy bueno. Les voy a mostrar el Belkin, está en la página de Apple. Ahora si quieren se les muestra una fotito. No tiene mucha ciencia. Es el cargador oficial. Que en la página de Apple, Apple dice que tiene carga rápida. Apple dice que este cargador tiene carga rápida. Este cargador, el chino no dice que tiene carga rápida. Acá tengo la cajita por si quieren verla. Si les interesa. Dice que tiene una carga rápida, pero yo no sé porque esto no está certificado por Apple. Cuando habla de carga rápida, habla que solamente la carga rápida funciona en los Samsung. Pero no sé, ¿qué les puedo decir? Esta marca, búsquenla si les gusta. Esta marca a mí me carga. En 30 minutos me carga el 20%. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Contarles un poco sobre la carga inalámbrica. Y nada más. Bueno, espero que tengan un buen día.